¿Qué es el consultorio de los familiares? Muy afectadas por esta situación, dependiendo también de la naturalidad, de cómo se dieron las condiciones, de cómo fue abordado o tratado el tema posteriormente, pero muy afectadas por la pérdida de los límites del cuidado, del trato hacia el propio cuerpo y hacia la propia subjetividad, porque también se da una cuestión de violencia, no solo en el sentido de cuerpo, sino también en la subjetividad propia de la persona, más cuando tratamos el caso con niños o niñas o adolescentes. Claro, ¿cómo se supera eso mentalmente? Porque por ahí el dolor físico de alguna forma se supera, ya sea en un abuso o en una violación, físicamente uno se repone, pero ¿cómo se resuelve o cómo se elabora eso mentalmente? Porque eso es una marca para toda la vida, digo yo, se me ocurre. Bueno, depende también de la característica, de la duración, de la situación de violencia, del lugar que tenga la persona, digamos, o el victimario, en este caso, cuál es la relación con el victimario. Pero sí, las marcas que deja, digamos, la violencia, así como te decía, en el cuerpo y en la subjetividad de una persona, y lleva mucho tiempo, digamos, recuperarse y es una marca que deja huellas, digamos. Yo creo que a medida que la situación pueda ser hablada, que pueda ser tratada, digamos, desde un lugar de cuidado y de respeto, y que se vuelva a establecer, digamos, la relación en el sentido de hay un cuerpo y hay otro cuerpo y hay límites, digamos, en cuanto a la diferencia y al otro. Creo que eso va estableciendo, digamos, un nuevo lugar para esa persona que fue víctima. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Porque a veces vemos el tratamiento mediático de una violación, de un abuso, de un acoso, y a veces es como que se mete todo en la misma bolsa, y creo que hay diferencias entre un abuso, un acoso y una violación. Bueno, como lo hablábamos anteriormente, yo creo que es muy importante que, escuchaba a Casales que hablaba anteriormente de que los jueces, los periodistas, nos vayamos formando desde una perspectiva de género. Yo creo que los psicólogos también, digamos, tendríamos que tener una mayor formación en perspectiva de género, para poder poner, digamos, los nombres en los hechos, digamos, que intervienen acá, y poder diferenciar cuáles son las características y cuál es el delito, digamos, de abuso, cuál es el delito de violación o cuándo se configura un acoso. Igualmente, creo que se trata de violencias, de violencias que producen una afectación importante en sus víctimas y no podría decir, digamos, que una es más importante que la otra. Yo creo que el abuso es lo que produce por ahí mayor indignación y al mismo tiempo lo que a la sociedad o a las personas nos asusta un poco hablarlo, digamos, como que es más llamado al silencio y cuando decimos, digamos, de abuso estamos hablando de un flagelo, de una violencia que se produjo a nivel del cuerpo y a nivel subjetivo de un niño, de una niña, de un adolescente por parte de un adulto. Creo que en el sentido de la violación se remite más a una situación más aislada que se produce, digamos, cuando una persona, digamos, violenta sexualmente a otra, pero no tiene estas características de la violación a lo infantil o del abuso a lo infantil y a la infancia y la marcada, digamos, relación anterior que hubo. Y bueno, el acoso es algo que yo creo que todavía se está, digamos, como nombrando y armando, digamos, como un orden de a qué denominamos acoso. Creo que los movimientos feministas, las instituciones o los grupos que tienen una mayor perspectiva de género empiezan a nombrar el acoso ya desde el lugar, digamos, de sostener una desigualdad de poder entre el hombre y la mujer, donde la mujer queda en un lugar como de propiedad o de cosa y esa cosificación se da en muchas conductas que para nosotros han sido mucho tiempo normales o naturales y se empieza a denominar el acoso como esa puesta, digamos, esa cosificación de la mujer, ya desde el propio discurso que antes era natural, como es estas cosas que pasan en la calle, con los piropos, el posicionamiento del hombre como macho o como que tiene el poder, digamos, sobre la mujer, las relaciones laborales se han modificado y han sido nombradas, digamos, situaciones de acoso que son mucho más normales que lo... Esto tendría que ver con que también es un hecho, no sé si se visibiliza más o es un hecho prácticamente nuevo, de estas violaciones en grupo, por ejemplo. Bueno... O a qué responde, porque tenemos la imagen del violador que es un tipo solitario y hubo bastantes casos de violaciones en grupo. Sí, yo creo que los medios han ido tomando, digamos, más atención sobre estos casos y estas situaciones producen, digamos, mucha indignación en la gente que directamente lo trata como si fuera un caso como que correspondería a otra sociedad o a otro mundo, digamos, como si está pasando en nuestros lugares, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, digamos. La figura del violador como persona solitaria y que persigue y va en busca de su víctima es como... está como poetizada, marcada, digamos, a lo largo de la historia y esto empieza a producir como una exageración de eso. Pero me parece que ya el hecho, digamos, de la violación, aunque sea una sola persona, me parece que es muy indignante, muy... Es algo muy grave, digamos, ya. No hace falta que haya, digamos, muchas personas involucradas para... No, 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 está bien. Yo decía desde el punto de vista de la psicología que lleva a que un grupo de personas abusen o violen a una sola persona. O sea, es algo que no entra en la lógica. Claro, es algo que no entra en la lógica de alguien que por ahí puede pensar las cosas dentro de un límite o dentro de que, bueno, este es mi cuerpo y este es el cuerpo de otra persona. ¿Cómo uno puede imaginarse una situación tan brutal y tan fuera de sí, digamos, no? A mí me parece que la... Si la persona es tomada desde un punto de vista donde no tiene subjetividad, donde es una cosa... Es un objeto. Es un objeto. Yo creo que ahí se pierde un poco esto de, bueno, pensar, bueno, puede ser... El victimario puede ser uno solo o en grupo, digamos. Me parece que la profundidad con la que la otra persona es tomada como objeto es casi inmedible, digamos, ¿no? Porque es ultrajada, porque es utilizada, digamos, como una cosa y puede ser destruida, formada, deformada a la voluntad, digamos, del victimario o de los victimarios. ¿Qué incidencia tienen las redes sociales en estos hechos y en tu profesión? Porque me imagino que un psicólogo antes de las redes sociales y después de las redes sociales debe tener que enfocar las cosas igual que en muchas otras profesiones, ¿no? Nosotros mismos los periodistas tuvimos que cambiar un montón de cosas. ¿Cómo inciden las redes sociales en todo este contexto? Bueno, las redes sociales me parece que reproducen, digamos, los pensamientos, las formas, digamos, las modalidades en las que fuimos, digamos, criados en las conductas que hemos aprendido o los modos de relación que hemos aprendido y en las redes sociales es como que eso se hace masivo y se reproduce casi sin filtro muchas veces. Yo veía no tanto en lo que es redes sociales, pero sí por ahí en artículos periodísticos que toman, digamos, estos casos, por ahí los comentarios empiezan a reproducirse prejuicios, cuestiones, digamos, desde donde hemos sido criados, pero sin, digamos, una posibilidad de crítica. Me parece que las redes sociales dejan un poco o lo salvan a uno de tener esa cuestión de autocrítica o de cuidado, entonces se reproduce masivamente en un montón de modalidades. Yo creo que el machismo, la modalidad de relación donde hay una figura, digamos, que tiene mayor poder y otra que prácticamente es un objeto, muchas veces se reproduce en las redes sociales. Y muchísimas veces sin que uno se dé cuenta y se va reproduciendo y se va viralizando, digamos. Porque, por ejemplo, en la mayoría de estos casos de violaciones, por ejemplo, se tomaron el trabajo de filmarla y subirla a las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta cuestión de exhibición, que también tiene, digamos, cierta pérdida de límite en donde hay una persona que goza, digamos, de exhibir y de exhibir ese poder y de exhibir esto que no se hace o esta, no es solamente el acto en sí, sino también exhibirlo y mostrarlo, digamos, a los demás. Las redes sociales dan la posibilidad de viralizar todo esto. Y yo creo, por ahí, que la obligación que tenemos nosotros es de esforzarnos a tener un poco de crítica y obligarnos, de cierta forma, a repensar un poco las cosas. Por ahí, bueno, ¿por qué estoy mirando esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué digo esto? ¿Pensar un poco antes de decirlo, mirar o reproducir, digamos, o intercambiar? Muchas veces, por ahí hoy, recién que hablábamos las cuestiones de acoso, muchas veces esas situaciones se reproducen muy, como muy naturalmente por WhatsApp, por redes y se va reproduciendo una situación de acoso donde uno termina siendo cómplice, digamos, de esa situación. O sea, de alguna forma, en las redes, como estamos un poco ocultos, es como que justificamos algunas cosas. Sí, yo creo que las redes producen no un ocultamiento, sino una sobreexageración. Sí, pero una sobreexageración de lo íntimo, de lo que por ahí tendría que ser pensado, cuidado, se hace masivo y se deja ver, digamos. Entonces, ahí se ve claramente, digamos, cómo nosotros hemos sido atravesados por modalidades, digamos, de relación donde la desigualdad de poderes es normal, donde los roles que han sido adjudicados a las mujeres como de inferioridad o de vulnerabilidad han sido, digamos, totalmente naturalizados. Y en las redes, al hacerse lo privado, público, y perder ese límite, digamos, del... Bueno, yo estoy mostrando todo, digamos, creo que se hace masivo, digamos, ahí. Y se pierde ese filtro, digamos, donde uno termina siendo cómplice de muchas situaciones que sostienen, digamos, modalidades violentas de relacionarnos. Sin llegar por ahí a una situación tan grave y tan cruda como un abuso sexual o como una violación, pero las situaciones de acoso se ven normalmente, digamos, masivas, viralizadas. Por ahí también, en este caso, el juzgar, digamos, a la mujer, la mirada crítica solamente hacia la víctima o hacia las mujeres o hacia una determinada parte del género, digamos, olvidándonos que hay un victimario, que hay una persona que está acusada, que es sospechosa, que ha sido probablemente el autor, digamos, de la violencia producida. Muy bien. Entonces, este es un debate que es como que recién está instalado y tenemos que seguir profundizándolo. Yo creo que sí, me parece que hay que darse lugar, digamos, para poder hablar de estas cosas, pero también hay que formarse y escuchar, digamos, a las personas que han ido avanzando en esto, que han ido poniendo nombres, poniendo límites donde no los hay, poniendo, digamos, diferentes lugares, o en diferentes lugares las cosas, como son muchos movimientos, digamos, de movimientos colectivos, hay muchas instituciones también muy dedicadas a esto, y creo que el atravesamiento de la formación en perspectiva de género en las facultades, en la formación de los profesionales, creo que todavía es muy nuevo, pero me parece que es algo que hay que instalar y se va instalando por esta lucha, digamos, que producen, digamos, los movimientos y los colectivos, principalmente mujeres, los colectivos feministas. Los colectivos feministas, Me Too, Ni Una Menos, todos estos movimientos. Claro, sí, los LGBT también, la militancia con respecto al lenguaje inclusivo, que produce, digamos, un quiebre en cuanto a lo que es el discurso y la denominación de los diferentes, de una, rompe con la binariedad, la concepción binaria, digamos, del género, y con la superioridad de un género sobre el otro, me parece que son discusiones que nos debemos todavía, pero que se van instalando, también como, bueno, con la ley de despenalización del aborto, también se ha instalado, digamos, un gran debate, y, bueno, donde se empieza a discutir lo que pareciera que era natural y se empieza a poner nombre donde, bueno, donde hay un abuso, no es una cuestión de así no más, digamos, sino que es una situación, un delito grave, donde se debe intervenir judicialmente, se debe intervenir terapéuticamente, donde hay que cuidar, digamos, y proteger a la víctima. ¡Gracias!